¡Losas! 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 Bueno, qué bonito es recordar. Ay, la verdad... Y no me digas que no agarras unas fiestas con estas canciones. Sabes que me remonté a la época de la secundaria donde con esa rola andaba tratando de conquistar una morrita. ¿Y qué pasaba con esa morrita? Lástima que esa morrita me mandó a lavarme las naves, derechito, señoras y señores. Pero hay mucha gente que no nada más lo mandaron a lavar las naves, sino que también se enamoró. Incluso hasta hizo sus hijos con las canciones del Gigante América. ¡Bronco, señoras y señores! El único, el inigualable Bronco. Así es. Por ahí decía que no quede huella, pero ha quedado y seguirá dejando huella. Bueno, pero generación tras generación. La verdad, señoras y señores, no por nada en Banda Max. ¡Nada más a los grandes! Así que ustedes ni se despeguen porque se acaba de bajar del escenario el Gigante de América. Pero vienen muchísimos más como Banda Pequeños Musical. ¡Como el incontenible astillero, mis aijados! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Jocelyn! ¡Gracias, Rafita! ¡Qué relajito, Rafa! ¡Agarren ese Rafa, que nadie lo para! ¡Amigos, amigas! ¡Estamos nada más y nada menos que con el Gigante de América! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Muchachos! ¡Bienvenidos sean! Oigan, ahora, no nada más el Gigante de América, porque por segundo año consecutivo van a Europa, van a estar todo el mes de diciembre en España, así es que próximamente va a ser el Gigante de todo el mundo. ¡Así es! ¡Arrasando por todo el mundo, muchachos! ¡Bienvenidos! ¡Y muchas gracias por estar con nosotros en esta nuestra fiesta! ¡Al contrario, agradecemos esa invitación a su fiesta del doceavo aniversario de Banda Max! ¡Gracias por invitarnos! ¡Y seguimos nuestro camino! ¡Somos cuatro caballos que seguimos echándole muchas ganas por todas partes! ¡Tenemos muchas cosas novedades que platicarle a la gente! ¡Nos vamos a dejar a Europa la próxima semana, después de estar este fin de semana en Monterrey! Así que la gente de Monterrey, recuerde que el sábado tenemos una cita bien broncuta toda la noche, pura música de nosotros, así que váyanse tempranito por allá en Monterrey. Hoy unas presentaciones bastante padres, porque bueno, como ustedes ya nos pudieron mostrar aquí una probadita, éxitos que la gente no ha olvidado, además de las nuevas producciones, porque no han dejado de trabajar. Sí, claro que sí, no hemos dejado de trabajar y gracias al público que ha apoyado nuestra música y no deja de cantar las canciones con nosotros. ¡Ni las dejarán cantar jamás! Y además que nos vienen promocionando muchas cosas, Toño. Oye, ve nada más ahí este libro. Pero yo antes quiero preguntarle a Choche, aquí Chochemán derriba muros, derriba muchas cosas. Y en Europa se derriban también muros culturales, amigo, ¿no? Y más bien se abren fronteras culturales por todas partes. Y gracias a Dios, nuestra música ha llegado hasta allá. Y gracias a toda la gente de Sudamérica que se ha emigrado para allá. Y también la gente española, de ahí, residentes de España, también van a verlos. Sí, sí bailan las españolitas tú, Javier. Sí. ¿Qué tal? Muy guapas, muy guapas. Ah, principalmente, principalmente muy guapas. Y además que es un orgullo para nosotros que ustedes lleven nuestra música, la música del gigante de América y que se esté cantando por todos esos lugares. No, 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 no. Para nosotros es un orgullo. Y además, bueno, como lo platicábamos ahorita, no dejan de trabajar. Platícanos, por favor, de este libro, Cicatrices de un Corazón Bronco. Es un libro que me atreví yo a hacer. Es una biografía de un servidor. Obviamente, en mi biografía están los muchachos porque son parte de mi vida. Este libro se presenta oficialmente el viernes allá en Monterrey, en Conarte. Este, la característica principal de este libro es que no tiene un signo de pesos para mí que soy el autor, sino que quiero que lo tenga para niños enfermitos, todo eso. Todo lo que recaude este libro va a ser para los niños, para que la gente me ayude a ayudar en mucha armonía. Y mi libro, ya saben, se llama Cicatrices de un Corazón Bronco. Es un libro motivacional, no es un libro de escándalos y todo, como ahorita salen muchos cada rato esos. Este es un libro motivacional para toda la gente que nos eche la mano con ese libro. Es un tesoro para la gente que ha seguido la carrera del gigante de América en su momento bronco. Las fotografías que vamos a encontrar. Claro. Toda una historia, como dices tú, es toda tu vida. La vida nuestra, obviamente, que mi vida son ellos también, entonces estamos ahí todos. Oye, pero dime una cosa, esta es la versión entonces que se puede platicar, pero ¿habrá, Lupe, una versión...? ¿Una versión qué? O sea, quiero decir, sin censura, ¿sin censura algún día? No, yo creo que no es el estilo nuestro. Otro siempre, un respeto siempre ante todo. Es una historia maravillosa. No, pero no me refiero a cosas así muy fuertes, me refiero a cosas picaronas, cosas a lo mejor chuscas, a lo mejor simpáticas, que a lo mejor no se pueden platicar tan abiertamente. Ahí ven en el libro algunas cositas chuscas, anécdotas, cosas que te van a provocar demasiada risa. O sea, sin censura, dentro de lo que cabe, yo creo que yo soy un tipo que soy muy natural en mi hablar. Y ya te cuenta que se los estoy platicando yo al estar leyendo mi libro, así para que lo vean por ahí. ¿Apto para todos los públicos entonces? Claro que sí, totalmente, totalmente. Para todas las ideas y además que nos consta que con Bandamac siempre han sido ustedes bien buena onda. Siempre nos han invitado a las exclusivas en Monterrey, estuvimos en la grabación. Éramos el único medio de comunicación que teníamos permiso de estar en la grabación con Diego Luna en el soundtrack de la película y después en el detrás de cámaras del video. ¿Y cuántas cosas más que también por ahí tenemos unos discos, Toño, que también están promocionando? Platíquenos por favor muchachos, ¿de qué trata? Arrienda Suelta de José Guadalupe Esparza y Más Broncos que Nunca. Esa es la más reciente producción que se está promocionando. Así es, por primera vez nos atrevimos a hacer algo con banda que nos pidió la compañía, ahí lo tenemos. Siempre nosotros nos atrevemos a hacer cosas diferentes dentro del rango, dentro de lo que es la música popular mexicana, sin duda alguna. Arrienda Suelta, ya está en el mercado por todas partes por ahí. Y el otro disco obviamente es lo nuevo, donde viene Chochemán, donde está Señor Locutor, donde viene lo nuevo que estamos promocionando, se llama No Puedo Ser. El disco se llama Más Broncos que Nunca y lo pueden conseguir también en todas partes. En todas partes, pues muchísimas gracias nuevamente muchachos por estar con nosotros en este día tan importante. Gracias, vamos a continuar con mucho más y acuérdense que se van a presentar en Monterrey este fin de semana. ¡Vamos a un corte Toñito! ¡Ánimo! ¡Cáminamos con mucho más!